¡Llamada! ¡Comenzamos! Arena Belén, señores, buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Arena Belén. Inauguración de la Arena Belén, señores, nueva arena, Arena Belén. ¡Demos la bienvenida al bando de abogudos! ¡Lucha! ¡Pasca! ¡Algo de tres caídas! ¡Chili de la tiempo! ¡El bien contra el mal! ¡El mal contra el bien! ¡Demos la bienvenida al bando rudo! ¡Esta cría! ¡Orgullo de sus papás con ustedes! ¡Hijo de Flamita! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Haciéndose acompañar de este joven, loco e irreverente! ¡Con ustedes! ¡Cris! 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 ¡Espí! ¡Otra vez este cabrón! ¡Inviertan en cinco pesos! ¡Complementando la presencia de los rudos! ¡A continuación! ¡A continuación! ¡Este! ¡Pequeño luchador de camino! ¡Pero de gran corazón! ¡El terror de la jungla! ¡Con ustedes! ¡Pequeño! ¡Pequeño! ¡Casado! 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 ¿En cuál estás? ¿En el mío? ¿En el mío? ¿Por eso? ¿Pero es tu perfil? En la página. En la página para compartir con la página. ¡Casado! 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 ¡En siempre imparcial! ¡El rin... ¡Pachuco! ¡Una sonrisita! ¡Nada! ¡Se ha dicho de paso! ¡El rin... ¡Pachuco! ¡Está cruzando el Tinder! ¡Pin Juan! ¡Pin Juan! ¡Pin Juan! Pero de un nopal El bando de los niños Con formado Por hijo de la planita Luis Extreme y Pequeño Casaboy Enfrentando A la persia Del bien Damos la bienvenida Al bando de los técnicos Con ustedes El hijo de Llanagan Dejar conocido En el bajo mundo como Destroye Destroye Júñez Bravo ¡Arriba los técnicos! Haciéndose Acompañar Este menudo Compañero Con ustedes El guardián De los templos medievales ¡Arcángel Cáptico! ¡Arcángel Cáptico! ¡Regrésate a limpiar Parabrisas! ¡Arcángel Cáptico! 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 ¡Lucha por cada! ¡A dos de tres caídas! ¡Sin límite de tiempo! ¡Cazador, cazador, cazador! ¡Lucha por cada! ¡A dos de tres caídas! ¡A dos de tres caídas! ¡A dos de tres caídas! Así como lo acaban de escuchar, caballeros, lucha de dos a tres caídas a una sola caída, señores. ¡A una sola caída! ¡Vaya! 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 ¡Vaya